¡Guerreros de fe! Muchos de nosotros hemos venido en esta tarde Ya estamos prácticamente, imagínense que a 15 días de entrar al cuarto mes del año Yo le decía a mis compañeras, niñas faltan nueve meses para Navidad Increíble como va el tiempo Pero así como va el tiempo Satanás no está contento de que tú y yo estemos aquí Satanás no está contento de que leamos la Biblia en nuestros hogares O de que nuestros hijos sean cristianos y los traigamos noche a noche a los servicios de la iglesia, escuela bíblica Satanás no está contento Y es por eso que ataca a la familia, ataca a los padres, a los hijos, esposos, esposas Porque no está contento Pero por eso es que Dios necesita guerreros de fe Para ganar las batallas Que el enemigo tal vez nos quiere hacer tropezar Pero los guerreros de fe permanecemos firmes en la roca que es Cristo Y yo quiero que busquen conmigo en Josué capítulo 10 Josué capítulo 10 lo vamos a leer, son varios versículos Pero me encanta, me encanta porque Dios nos da en cada libro de la Biblia En cada historia de la Biblia Grandes lecciones para que cuando esta batalla vengan Nosotros sus hijos estemos preparados Para pelear la buena batalla de la fe Y dice Josué capítulo 10 versículos del 1 al 14 Lo tenemos hermanos Si usted no lo tiene no se preocupe que nosotros se lo leeremos Y dice así la palabra del Señor Cuando Adonisedec rey de Jerusalén Oyó que Josué había tomado a Hai Y que la había asolado Como había hecho a Jericó Y a su rey Así hizo a Hai a su rey Y que los moradores de Gabaón Habían hecho paz con los israelitas Y que estaban entre ellos Tuvo gran temor Porque Gabaón era una gran ciudad Como una de las ciudades reales Y mayor que Hai Y todos sus hombres eran fuertes Por lo cual Adonisedec rey de Jerusalén Envió a Oam rey de Brón A Piream rey de Jarmut A Jafía rey de Lakis Y a David rey de Eglón Diciendo Subid a mí y ayudadme Y combatamos a Gabaón Porque ha hecho paz con Josué Y con los hijos de Israel Y cinco reyes de los amorreos El rey de Jerusalén El rey de Brón El rey de Jarmut El rey de Lakis Y el rey de Eglón Se juntaron Y subieron ellos Con todos sus ejércitos Y acamparon cerca de Gabaón Y pelearon contra ella Mira el 6 Entonces los moradores de Gabaón Enviaron a decir a Josué Al campamento de Gilgal No niegues ayuda a tus siervos Sube prontamente a nosotros Para defendernos Y ayudarnos Porque todos los reyes De los amorreos Que habitan en las montañas Se han unido contra nosotros Y subió Josué de Gilgal Él y todo el pueblo De guerra con él Y todos los hombres Y todos los hombres Y mire que precioso el 8 Y ahí nos detenemos Y Jehová dijo a Josué No tengas temor de ellos Porque yo los he entregado En tu mano Y ninguno de ellos Prevalecerá Delante de ti Oremos Padre Celestial Alabado sea tu nombre Danos Señor Danos Señor Oídos receptivos Y un corazón dispuesto A poner en práctica Tu palabra Y a seguir Los ejemplos De estos grandes hombres De la Biblia Guerreros Como lo fue Josué Para que así como él Tuvo fe En ese acontecimiento Nosotros Tengamos Mucha fe En lo que estamos pasando O viviendo En esta época del año Bendice a cada uno De los que estamos aquí Pues es en tu nombre Que hemos orado Amén Y amén Pueden sentarse hermanos El día de ayer Yo tuve una gran sorpresa Una hermanita Casi siempre Viene Una vez al mes Dos veces al mes Después del culto De las dos Y me esperó Con un bebé Muy precioso Y me dijo Hermana Se acuerda de mí Y yo cuando la vi Yo dije Esta es aquella hermanita Que antes que mi padre Se enfermara Vino a uno de los cultos De las nueve de la mañana Un domingo Le estoy hablando Hace dos, tres años Y cuando yo entré A saludar a papá Estaba ella sentada Con un bebé Que habrá tenido En ese entonces Unos cuatro meses Y de repente Mi papá me dice Siéntate Yo quiero que oremos Por esta hermana Esta hermana Ha venido Decepcionada De la vida En su casa Por haber tenido Este bebé Y no tener Un compañero de vida Su familia Ya no la quiere mantener Y la ha echado De la casa Y ella ha venido Aquí Decía él A la iglesia Al culto Porque Dependiendo De lo que ella Escuche En las prédicas De todo el domingo Ella va a tomar La decisión De quitarse su vida Y la vida Del bebé Y esa mujer Lloraba Pero lloraba De una manera Inconsolable Un bebé Muy hermoso El pastor José Luis Recuerdo Estaba ahí presente Y lo alzó Un chelito Muy bonito Pasaron dos Tres años Y la hermana Me esperó El día de ayer Y me dice Hermana ¿Se acuerda Cómo vine yo Peleando Grandes batallas Contra mi familia Me echaron A la calle Con este niño Yo no tenía Qué hacer Yo no tenía Qué darle De comer Cuando vine A la iglesia Recuerdo Que su papá Me dio Una pequeña Ofrenda Para ver En qué cuarto Yo podía Rentarlo Pues vengo A darle Una noticia Me dijo ¿Sabe usted Que este niño Hace como Tres meses Se me cayó En la casa Y lastimosamente No metió Las manitas Y cayó Pero derechito Golpe seco Con la cabeza En el momento El niño quedó Inconsciente Y yo Seguí orando Y yo me acordaba De aquel Dios De aquella vez Que yo me quería Quitar la vida Y cómo la palabra Me había convencido De que yo podía Seguir adelante Y ese pequeño niño Lo llevaron Al Blum Hermana No me lo está preguntando Pero aquí Donde lo ve Muy bonito El niño Está sano Pero ese no es Mi testimonio Se acuerda Que yo siempre He venido A la iglesia A pedir Para ver Si puedo pagar El cuarto Porque no tengo Donde vivir Vinieron unos hermanos Y cuando me vieron En la pobreza Que estaba Me dijeron Si yo quería Yo les podía Regalar al bebé Y ellos Lo iban a adoptar Y se iban a ir Para Estados Unidos Porque les había Salido papeles Pero yo les dije Que no Porque este niño Había traído Bendición a mi vida Y cuál fue Mi sorpresa Hermano Que ellos Viviendo en una Casita humilde Pero de ellos Antes de irse Me dejaron Un sobre Y me dijeron No lo vaya a abrir Hasta que nosotros Ya nos hayamos ido Y cuál fue Mi sorpresa Hermana Pati Traspasaron Esa casa Al nombre De mi hijo Hoy yo tengo Casa Y mi hijo También Y no hay nadie Que nos pueda Sacar de ahí Porque Dios Nos los ha dado Las batallas De la vida Son duras Y no Van a ser Fáciles Las batallas Que uno Tiene que lidiar A diario Vienen Con todo Vienen Con la orquesta Vienen Con los soldados Vienen Con todo Pero si Jehová Va Adelante De nosotros Como poderoso Guerrero No hay Ningún Incircunciso Que nos Venga A decir Que nos Van a ganar La batalla Gloria a Dios Y es por eso Que me gusta El tema El Señor Busca Guerreros De fe Porque muchos De nosotros Podemos alabar Leer la Biblia Pero en el momento De las batallas Nos debilitamos Con una gran Facilidad Y así Era la vida De estos Guerreros Como lo fue Josué Escasos Mire Solo han pasado Prácticamente Nueve Capítulos Desde que Ellos Comenzaron A conquistar La tierra Prometida Pero la Formación De Josué No comenzó En Josué Capítulo Uno La formación De Josué Comenzó Desde que Dios Llamó a Moisés Desde que Se presentaron Después de las Diez plagas De Egipto Y desde que Moisés Sacó al pueblo Ahí iba Josué Y dice la Biblia Que cuando Moisés Subía Al monte Josué Lo esperaba No subía Tal vez Hasta la cima Pero se quedaba A la mitad En la falda Del monte Esperando Josué Se preparó Para las Grandes Batallas Y su fama Fue tan Grande Que Ahí menciona En el pasaje Que hemos leído Dos Derrotas La primera Jericó Se acuerda Hasta los niños Cantan Los israelitas Le dieron Siete vueltas Le dieron Siete vueltas A Jericó Se acuerda Y gritaban Y a la séptima Vuelta Tenían que gritar Y los muros Cayeron Porque Josué Tuvo fe En las Promesas De Dios Si tú Tienes la Biblia En tus manos Dios Lo que nos Piden Esta noche Como primer Punto Para ser Guerreros De fe Es que Creamos En sus Promesas Creamos Que nos va A salir Adelante Pero muchos De nosotros Cuando hablamos De promesas Creemos Que las Y las Confundimos Por riquezas Pero las Promesas Del Señor Son las Que fortalecen Al creyente Que cuando Viene la Batalla Cuando Viene la Prueba Uno dice Tranquilo Tranquila Porque en Jehová Está mi Confianza Y la Fama de Josué En este Pasaje De Josué Valga la Redundancia Capítulo 10 Había Llegado A tal Grado Que Sus Vecinos Le Pidieron Ayuda Porque Sabían Que Dios Estaba Con Ellos Y del Versículo Uno Hasta el Versículo Cinco Están Todos los Reyes Malos Los Cinco Reyes Amorreos Que le Querían Hacer La Vida Imposible A los De Gabaón Y por Consiguiente A los De Israel Porque Habían Escuchado La Fama De Dios Cinco Reyes Que Tipifican Cinco Aflicciones Que Afronta En la Batalla El Creyente La Número Uno Tengo Miedo No Sé Qué Va A Pasar No Sé Cómo Lo Vamos A Solucionar El Segunda La Segunda Aflicción Me He Desanimado Porque Tengo Mucho Tiempo De Visitar La Iglesia Tengo Mucho Tiempo De Ir Al Culto De Oración Tengo Mucho Tiempo De Ofrendar Pero No Veo La Respuesta De Dios Número Tres Tengo Cólera Me Da Cólera Porque Yo Veo Que Muchos Vienen Los Viernes A Dar Testimonios Como Dijo El Pastor Alex Y Yo Nunca Puedo Dar El Mío Porque Dios Todavía No Me Ha Contestado El Cuarto Rey Estoy Desesperado Porque Ya No Hay O Que Hacer Ya Agoté Todo Lo Humanamente Posible Y No Sé Cómo Voy A Salir De Esta Batalla Y El Quinto Rey Tipifica Estoy Triste Porque Siento Que Dios No Me Oye Claro Que Dios Te Está Escuchando Pero ¿Sabes Que Está Haciendo Probando Tu Fe Y ¿Para Que Quiere Probar Mi Fe Porque Su Palabra Dice Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Y Dios Se Agrada De Esa Paciencia Del Saber Esperar Y Estos Jóvenes Buscaron Y Dijeron No Los de Gabaón Dijeron Mira Ahí Vienen Los Reyes Ahí Vienen Los Reyes Vamos A Buscar A Josué Y En Efecto Miren El Versículo Número 6 Entonces Los moradores De Gabaón Enviaron A decir A Josué Al Campamento De Gilgal No Niegues Ayuda Tus Siervos Sube Prontamente A Nosotros Para Defendernos Y Ayudarnos Porque Todos Los Reyes De Los Amorreos Que Habitan En Las Montañas Se Han Unido Contra Nosotros Y Mira El Siete Y Subió Josué De Gilgal Él Y Todo El Pueblo ¿De qué? De Guerra Dios Necesita Guerreros De Fe Gente Que No Le Tenga Miedo Ni Al Problema Ni Mucho Menos A Satanás Ay Hermana Es Que Con Satanás No Se Juega Correcto Pero Eso No Quiere Decir Que Tienes El Poder De Cristo En Tu Vida Para Decirte Ven Satanás Probemos Quien Es Más Grande Si Dios O Tú Pero Muchas Veces Con Las Actitudes Entramos En Temor Y Muchas Veces Las Puertas No Se Abren En Tu Batalla No Se Abren En Tu Problema Porque Te Da Miedo Miren 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 Común Es En Las Parejas Verdad Mira Yo Tengo Un Hijo Que Es Muy Valiente Y Un Día Se Había Metido Una Rata A La Cocina Y Oía Que Estaba Debajo De La Cocina La Rata Y No Era Pequeña Era Grande Y De repente Nosotros Le Decimos Fulano Fíjate Que Ahí Se Oye Un Debajo Debajo De La Y Solo Vio La Cola Del Animal Que Salió Así Rápido No Sentimos Cuanto Yo Creo Que Estaba Arriba De La Antena Del Televisor Del Techo Y De repente Le Dijimos Mira Aquí Está La Escoba Dale No Yo Tengo Miedo Muchos De Es Correcto Pero Muchas Veces No Queremos Hacer Efecto A Nuestra Fe Sino Que Le Queremos Dejar Al Señor Yo Aquí Voy A Estar Parado Dios Quiere Gente De Acción Y Tu Fe No Se Va A Accionar Si No Te Atreves A Ir Contra El Devorador Si No Te Atreves A Decir Que Venga Y No Te Da Miedo No Por Que Porque Me Siento Seguro En Quien He Creído Me Siento Seguro Como Me Ha Ejercitado El Señor Atreves De Tanta Aflicción Que Hay Este Mundo No Va A Mejor Pero El Cristiano Si Puede Mejor Porque Porque Tiene El Poder De Dios Dentro De Si Para Decir Alto Ahí Tengo Dos Rodillas Que Se Pueden Ejercitar Tengo Un Dios Que Importante Hermanos Gloria A Dios Que Tomemos En Cuenta El Poder Que Dios Ahora Usted Me Preguntará Hermana Pati Y Para Ser Un Guerrero De Fe Que Necesito Ya Lo Dijimos Usar Tus Rodillas Clamar A Dios Hay Que Buscar A Dios Primero Porque Lo Tengo Que Buscar No Lo Busque En Su Biblia Yo Se Lo Leo Ahorita Porque Dice Lucas 24 Del 5 Al 6 Porque Buscáis Entre Los Muertos Al Que Vive No Está Aquí Sino Que Ha Resucitado Porque Lo Tenemos Que Buscar Porque Tenemos Un Dios Vivo Y Si Él Venció La Muerte Puede Vencer Cualquier Problema Que Tú Tengas Y Tenemos Que Sentir Y Vivir Ese Poder En Cada Uno De Nosotros Porque Mire Y No Lo Voy A Hacer Con Respeto Pero Hay Muchos Pasajes En El Antiguo Testamento En Donde Dios Y Los Profetas Amonestan A La Gente Y Le Dice Y Porque Le Estás Pidiendo A Ese Ídolo Y Porque Le Estás Pidiendo A A Ese Crucifijo Y Porque Le Estás Pidiendo Perdonen Y Lo Digo Con Respeto A Esa Virgen Ellos Murieron Y No Han Resucitado Pero Yo Sé Que Mi Cristo Vive Y Eso Es Lo Que El Cristiano Tiene Que Basar Su Fe En Un Dios Vivo Gloria a Dios Para Que Para A Un Dios Vivo Nosotros Como Familia Pasamos A Cada Rato Tormentas Uy Si Hoy Se Nos Avecinaron Una Uy Si Pero Mire Cuando Uno Ha Ido Al Entrenamiento Cuando Uno Ha Ido Ha Usado Las Rodillas Cuando Uno Ha Visto El Poder De Dios En Otros Problemas De Los Hermanos Uno Dice No Temeré Lo Que Me Pueda Hacer El Hombre Porque Estamos Detuvieron Sus Manos Para Ganar La Batalla De Esa Manera Nosotros Tenemos Que Estar En Pie Con Las Manos Alzadas No Para Ganar La Batalla Para Adorar Al Dios De Dios Esa Ahí Arriba Con La Confianza De Que Él Puede Y Él Puede Y Lo Hará Vencer Y Pelear Por Nosotros Ahora Tú Dices ¿Y Que Más Tengo Que Hacer Hermana Pati Para Convertirme En Guerrero De Fe Bueno Tenemos Que Agradar A Dios Depositando Nuestra Confianza Solo En Él Dice Job 31 35 He Aquí Que Mi Confianza Es Que El Omnipotente Testificará Por Mí Aunque Mi Adversario Me Forme Proceso Si Tú Tienes Problemas Legales Y Estás Orando Y Tú Dices Hermana Pati Hemos Agotado Todo Hubo Pedro Y Silas Creo Que Eran Hubo Pablo Que Estuvo Preso Y Solo Bastó El Poder De Dios Para Darles La Libertad Solo Bastó Una Palabra Para Darles La Libertad Pero Si Nosotros No Depositamos La Confianza En El Señor Y Lo Digo Con Respeto Si Hay Alguien Aquí Que Sea Abogado Si No En Tus Riquezas Como Dice El Proverbio De Hoy Si No En Las Leyes Humanas Y No En El Poder Divino De Dios Ese Caso No Se Va Solucionar ¿Por qué? Porque Mira Lo Que Siguen Los Versículos En Josué Y Me No Tengas Temor De Ellos Porque Yo Los He Entregado En Tu Mano Y Ninguno De Ellos Prevalecerá Delante De Ti Y Josué Vino A Ellos De Repente Y Habiendo Subido Oiga Toda La No Che Desde Gilgal ¿Por Que No Haces Vigilia Esta Noche Y Lloras Por Tu Problema No Tienes Que Venir A Una Iglesia O Una Casa De Oración Para Hacer Vigilia Lo Podemos Hacer En Nuestra Propia Casa En Donde Tú Le Dices A Tu Familia Hoy Me Voy A Quedar En El Cuartito De Alapar Y Porque Te Vas A Quedar Ahí Porque Voy A Hacer Vigilia Dice El Señor En Su Palabra Entra Entregar Lo Iban Y Cuando Llegó Vio Sus Discípulos Y Velar Y Orar Porque Ya El Tiempo Se Había Acercado Velar Y Orar Nosotros Podemos Tener Vigilia En Nuestros Hogares Quien Dice Que No Nosotros Podemos Tener Vigilia En Tu Cuarto Expone Al Señor Tu Problema Humillémonos Ante El Señor Alabémosle Y Los Ni Van A Preguntar Y Quien Está En El Cuarto Tu Papá Tu Mamá ¿Y Qué Está Haciendo Vigilia Usted Cree Que No Se Le Van A Querer Unir La Palabra De Dios No Regresa Vacía Pero Dios Ve La Actitud De Corazón Y Josué Se Esmeró Y Toda La Noche Le Fue A Sus Amigos Y Miren El 10 Y Jehová Los Llenó A Los Enemigos De Consternación Delante De Israel Y Los Hidió Con Gran Mortandad En Gabaón Y Los Hidió Por El Camino Que Sube A Bet Orón Y Los Hidió Hasta Aseca Y Maceda Miren Cómo Es El Poder Sobrenatural De Dios Cuando Depositas Tu Confianza En El Once Y Mientras Iban Huyendo De Los Israelitas A La Bajada De Bet Orón Jehová Arrojó Desde El Cielo Grandes Piedras Ellos Hasta Aseca Y Qué Dice Y Fueron Más Los Que Murieron Por Las Piedras De Gran Iso Que Los Que Los Hijos De Israel Mataron A Espada Para Ser Un Guerrero De Fe No Solamente Basta De Buscar A Dios Primero Ni De Agradar A Dios Depositando Nuestra Confianza Sino Que Tienes Que Creer Para Ver Y No Ver Para Creer Y Porque Lo Dice Mira Cómo Sigue El Versículo En El 12 Entonces Josué Habló A Jehová El Día En Que Jehová Entregó Al Amorreo Delante De Los Hijos De Israel Y Dijo En Presencia De Los Israelitas Mira Esto Sol Detente Tenga Gaba Y Luna En El Valle De Ajalón Mira Qué Interesante El 13 Y El Sol Se Detuvo Y La Luna Se Paró Hasta Que La Gente Se Hubo Vengado De Sus Enemigos No Está Escrito Esto En El Libro De Hacer Y El Sol Se Paró Mira Qué Interesante Esto Se Paró En Medio Del Cielo Y No Se Apresuró A Ponerse Casi Un Día Entero Hubo Sol Durante Todo El Día Mientras Dios Trabajaba La Luz De Cristo Te Va Iluminar En Todo El Proceso De Tu Batalla Hasta Que Dios Termine Su Trabajo Por Qué Porque Dios Es El Que Pelea Por El Hijo Dios Es El Que Pelea Mira Aquí Nosotros Tenemos Tanto Son Tantos Niños Y Un Día Un Niño Vino Y De Accidente Comenzó A Correr Y Le Botó Las Pupuzas A Otro Ellos Son Muy Amigos Son De Un Tercero Cuarto Grado Entonces De Repente Cuando Lo Vinieron A Traer A Que Me Botó Las Pupuzas Viene El Papá Vení Para Acá Le Dijo Que Eso No Se Puede Hacer Vení Para Acá Y El Niño Si Le Dijo Y Tú Por Qué Le Botaste Las Pupuzas A Mi Hijo Y El Otro Papá Estaba Viendo El Incidente Y Viene El Otro Papá Y Dice Y Usted Por Está Peleando Con Mi Hijo Mi Ni Cualquier Problema Gloria A Dios Pero Es Importante Que Tomemos En Cuenta Que Tenemos A Un Dios Sobrenatural Aquí Mandó Granizo Y Se Ve Que Era Enorme Mandó Al Sol Y A La Luna Y Hermana Pati Usted Cree Que Realmente El Sol Se Mantuvo Todo El Día Mira Que Interesante Lo Que Agregó El Escritor Cuando Dice No Está Escrito Esto En El Libro De Hacer El Libro De Hacer No Es Un Libro De La Biblia Es Un Libro Histórico Y Es Mencionado En Dos Ocasiones En La Biblia Y Esta Es Una De Ellas Y Para Que Lo Habrá Mencionado Para Que La Gente De Afuera Creyera Que Si Sucedió Porque Tenemos Un Dios Sobrenatural Ahora Para Ser Guerreros De Fe Recuerda Tienes Que Creer Para Ver Y No Ver Para Creer Porque Los Cristianos Andamos Por Fe No Por Vista No Tenemos Que Comer No Se Preocupe Dios Va A Prove En La Vida De Los Misioneros Esto Es Bien Común Cuando Uno Es Misionero Créame Cuando Uno Es Misionero Créame Se vive En Pobrezas Y Uno Dice Ay Que Barbaridad Y Porque Viven Pobrezas Y Andan Sirviendo Al Señor Porque El Señor Les Quiere Demostrar Que Él Es Su Proveedor Y Muchas Veces Uno Dice Y Cómo Vamos A Hacer Para Tal Cosa Y De Repente Aparece Otro Hermanito Mire Aquí Le Traemos Una Gallinita Y De Repente Aparece Otro Hermanito Mire Aquí Le Traemos Unos Frijolitos Y El Misionero Ve La Mano De Dios Pero Muchas Veces Cuando No Tenemos Nuestra Confianza En Cristo Y Cuando Queremos Ver Antes De Creer Esa Fe No Se Va Realizar Esa Fe No Se Va Activa Ahora Recuerdas Si Caminamos Por Vista Terminaremos Perdiendo La Batalla Porque No Supimos Esperar En El Señor Ahora Me Encanta Porque Después De Digo Mira El Versículo 14 Que Precioso Y No Hubo Día Como Aquel Ni Antes Ni Después De Él Habiendo Atendido Jehová Que Dice A La Voz De Un Hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel Ese Hombre Era Josué Era Un Guerrero Pero Era Un Guerrero De Fe El Cual Hasta Cierto Punto Tal Vez Reto A Dios Diciéndole Señor La Batalla No Ha Terminado Y Ya Se Está Haciendo De Noche La Batalla No Ha Terminado Y Ya Se Está Haciendo De Noche Cómo Vamos A Hacer En ese Entonces No Había Luz Eléctrica Ni Mucho Menos Lamparitas Para Ir A Pelear Ni Mucho Menos Los Cascos De Ahora Verdad Que Tienen De Todo Luz Infrarroja No Había Más Que La Espada Y La Voluntad Más Sin Embargo Dios Les Dio Tiempo Porque Él Es El Dios De Los Tiempos No Es A Nuestra Hora No Es A Nuestro Día No Es A Nuestro Mes No Es A Nuestro Año Es Al Tiempo De Dios Y Si Tú Estás Desesperada O Desesperado En Esta Noche Aprende A Esperar En Él Porque Esa Espera Ejercita Tu Fe Ejercita La Oración Ejercita La Unión Familiar Sabes Cuando Estamos En Problemas Muchas Veces Las Familias Es Cuando Más Nos Unimos Cuando Lo Tenemos Todo Allá De Repente Una Llamadita Allá De Repente Una Visita Pero Cuando Una Familia Ora El Mundo Se Mueve Cuando Una Familia Ora La Batalla Se Gana Cuando Una Familia Ora La Familia Madura En Cristo Jesús Y Eso Es Lo Importante Ahora Para Terminar Yo Quiero Que Voltee Su Página Y En El Versículo 25 Me Encanta Resulta Que Pero Los Cinco Reyes Amorreos Se Escondieron Se Fueron A Meter A Una Cueva Y Cuando Ya Habían Ganado Josué Los Buscó Usted Puede Leer La Historia Hoy En Casa Si Usted Quiere Todo El Capítulo Pero Pero Me Encanta Porque Allá Por El Versículo 22 Dice Entonces Dijo Josué Abrir La Entrada De La Cueva Y Sacar De Ella A Esos Cinco Reyes Y Mira Lo Que Dios Hace Con Tu Problema Y Lo Hicieron Así Y Sacaron De La Cueva Aquellos Cinco Reyes Al Rey De Jerusalén En ese Entonces Jerusalén No Era La Jerusalén De Ahora Y Dice Al Rey De Hebrón Al Rey De Jarmut Al Rey De Láquis Y Al Rey De Glón Y Cuando Los Hubieron Llevado A Josué Llamó Oiga Llamó Josué A Todos Los Varones De Israel Y Dijo A Los Principales De La Gente De Guerra Que Habían Venido Con Él Acercaos Les Dijo Y Poned Vuestros Pies Sobre Los Cuellos De Estos Reyes Y Ellos Se Acercaron Y Pusieron Sus Pies Sobre Los Cuellos De Ellos Mira El 25 Y Josué Les Dijo No Temáis Ni Os Atemoricéis Ser Fuertes Y Valientes Porque Así Hará Jehová A Todos Vuestros Enemigos Contra Los Cuales Peleáis Que Quiere Decir Dios Tiene El Control De Tu Problema Dios Tiene El Control De Tu Batalla Si Tú Tienes Un Hijo Que Está Rebelde Una Hija Que Está Rebelde Un Familiar Un Problema Hoy Con Tanto Problema Legal Verdad Un Problema Extorsión Lo Que Sea Pon Tus Pies Sobre Ese Problema Porque Jehová Es El Que Tiene El Control Ahora Tú Dirás Entonces Hermana Pati Para Ser Guerreros De Fe Que Más Tenemos Que Hacer Bueno Tener Una Comunión Intima Con Dios A Través De Su Palabra Mira que Precioso Todo lo que Hemos Aprendido En Un Capítulo En Uno Y Tiene 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 66 Libros Mira lo que Aprendimos Hoy En El Salmo 148 Con Varios Versículos Aprendimos A Alabar A Dios A Que La Creación Por eso Es que Me Encantó Porque Él Hizo El Sol Y La Luna Y También Puede Detener Al Sol Y La Luna Él Hizo Las Aguaceros También Los Puede Detener Él Hizo Todo Lo que Nosotros Podemos Percibir Con La Vista Mostrándonos Que No Hay Otro Poderoso Sino Nuestro Dios Un Dios Vivo Que El Señor Nos Bendiga Inclinemos Nuestro Rostro Vamos A Orar Padre Celestial A Esta Ahora Somos